¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta edición de Bleed. Así se llama este juego indie que estará en Steam próximamente, disponible. No sé si ya. Y bueno, vamos a jugarlo. Es un juego plataformas. No he jugado nada y no sé de... He visto vídeos. Venga, qué dificultad. Le voy a dar a Hard porque soy... Me daría muy Hard, pero tampoco quiero... Ah, con Hard yo creo que está bien. Suficiente. Vale, vamos a ver. W-A-S-D. ¿Solo W-A-S-D? Sí, solo W-A-S-D. ¿Vale? Spacebar to Jump. Me imagino que con esto... Ah, mira, sí puedo disparar. Je, mola. Ahí va, ahí va. Oh, esperate, espérate. Espera, espera. ¿Cuántos saltos puedo hacer? Uno, dos, tres, cuatro. Madre mía. Ay, pero espérate, es que... Los segundos ya, los segundos saltos son como impulsos. O sea, mira. Hola, qué guapo, ¿no? Hostia, cómo mola. ¿Puedo disparar eso? ¿Puedo dispararlo también? Mira, mira, mira. ¡Ay, vaya, vaya, vaya! Cuidado, cuidado. Es bastante difícil de controlar, eh, al principio. ¡Pah! ¿Tuvimos Mouse Wheel? ¿Para qué? ¡Ay, mira! Tengo Rocket Launcher, ¿vale? Dual Pistols, Rocket Launcher. Ajá, vale, vale, vale. Hold the right mouse to slow down. ¡Hola! Mira, 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 mira. ¿Puedo parar el tiempo? Es que está, este juego es buenísimo. ¡Mierda, mierda! Me están reventando, eh. Así es. ¿Por aquí puedo ir? No, no puedo ir. I'm the double jump user. Ah, vale. Esto es un doble salto, pero ya sé que podía hacerlo. Mierda, pero es que... ¡Pero no dejan de salir, tío! Joder, joder. Tío, ¿pero qué es esto? Me van a reventar, tío. Porque es que no dejan de salir. ¿Cómo se supone que...? ¡Mierda! Tío, que no dejan de salir. Vamos a ver. Que se supone que debo hacer. Joder, macho, me he matado. ¡No! Joder, estaba bebiendo, coño. Me voy a matarme. Puta madre, no tenía que haberlo puesto en difícil. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Déjame empezar ya. Cállate ya, hostia. Puta madre la mierda de los bichos estos saltarines. Es que tío, el salto es mazo raro, en serio. Es lo peor. Joder, qué mierda de salto han hecho, en serio, los de este juego. Puta mierda de salto, tú. El peor salto del mundo. El peor sistema de saltos que he visto hace mucho tiempo. Miren, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es esa mierda? Joder, tú. Vaya basura. Venga, ya está. Toma por culo. ¡Hotman Boss! Que salen una y otra vez, tú, tú. Nada, mira. Que me salgo, tío. Que no puedo jugar. A poner normal, tío. Es imposible. Ah, pues este juego es imposible, macho. Aquí no hay ningún secreto, ¿no? O sí. Vaya mierda de salto de que han puesto, en serio. Es que... Bah, lo peor. Pero bueno, da igual. Supongo que ya me acostumbraré. Aunque me parece una basura, igualmente. ¿Ves? Aquí no salen otros bichos, tío. Joder. Mierda de salto, en serio. Me está disgustando mucho. Y ese tampoco dispara cosas. Coño, es que en modo difícil es imposible. No es que sea difícil. Me han puesto... Joder. La mierda del salto de los cojones. Ah, casi. Pero el juego mola igualmente. Lo único mal es el salto. Podría haber hecho mucho mejor. Una pena, una pena. Que hayan destruido este juego con un salto de mierda. Joder. Disparos, mierdas. No hay nada. No hay nada. Ah, le he matado. No hay nada. No hay nada. Pero maldito. No hay nada. No hay nada. Mirá, es que hay nada más. Ni siquiera está matado metizado. No hay nada más. Así que hagas un dash, ¿sabes? Es que no... ¡Mierda! ¡Ay! ¡Que cojones, tío! Tengo que esquivar los misiles, me cago en la puta. Joder, si es que eso es imposible de esquivar. ¡Que cojones! ¡Uh! 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 Ya he estado muy cerca de fallar. Vale. ¡Mierda! Pero ahora estoy con baja vida, tío. Habrá un checkpoint. ¡No me jodas! ¡Otro bus! Pero no le puedo disparar ahora sí. ¡Ah! ¡No! ¡Pero venga! ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Qué significa eso? ¡Pero cómo esquivo esa, tío! Game over, dice. ¿Cómo cojones se supone que esquivo eso? Eso sí, eso es esquivable. Para quedarme lejos, veo. Sí, esa va a ser la... Pero bueno, 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 bueno. Tranquilizarse, eh. Pero bueno, bueno, bueno. Tranquilizarse, eh. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Vale, vale, vale. La verdad, es que el juego es difícil, eh. La verdad es que el juego es difícil, eh. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Te pregunso, me parece que lo hace interesante. Ah mira, ah mira que bien está hecho esto de elegir, ah y puedo elegir la dificultad de cada nivel, ah pero voy a ir con normal, no me voy a flipar porque no está la cosa para fliparse. Ah vale, tranquila, tranquila, ah mierda, no quedas cazote, eso se parece a un pokemon tío. ¿No? Sí, sí, sí que parece a nada. Uy, 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 ¿y eso qué significa? Ah puta madre, ah, mierda, me he reventado. Joder. No puedo disparar a los huevos estos, a las rocas, ¿tengo que pasar por aquí o qué? Ay mierda ahí, una mujer ahí, joder, se me han matado ya. Imagínate el nivel difícil macho, no me lo quiero ni imaginar, ¿y como cojones se supone que pasó esto tío? ¿Que estamos tontos? No tío, ay que se supone que, ah cojones, mira que soy tonto, tengo ralentización del tiempo tío, no lo has utilizado hasta ahora, ay mira es que soy gilipollas tú. Claro, claro, es que, es que, es que madre mía. Claro tío, trolentización del tiempo, joder. Ahí estamos, ya está, puta madre la mierda. Joder, se me había olvidado tío. Más fácil que hubiese sido todo hasta ahora, mierda, la he cagado bastante. Bueno, pero, ¿qué pasa, que voy a poder pasar de aquí ya o no? Vale, me cago en la puta de juego de los cojones. Venga, hostia puta macho, mierda de juego de los cojones. Ah, fuck. Nada, es que no se puede tú. Es que me quitan la mitad de la vida con cada dis... Nada, estamos tontos hoy. Tú, que es imposible este juego, eh. Mira, no he pasado así. Está hasta los cojones ya de las rocas, tú. ¡No me jodas! Te acabas de caer, imbécil. Vale, por favor, que sea un checkpoint. Sí, vale, es un checkpoint supongo. Dios, hostia puta, ¿y esto? Pues es que voy a tener que matarme porque... Ah, que me maten ya, ¿no? No, 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 no. Ay, mierda, ese va por toda... Corre, 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 corre. Uff, uff. He esquivado eso por la mínima. Vale, bien. Esta ha sido fácil. Esta ha sido... Osea el Rocket Launcher este tambor, que cojones ha sido eso, hostia punta a tu, pero ey que me estas contando, que tengo que hacer, esto se le puede disparar a uno mancho, que parece que no. Joder. Creo que voy a tener que pasar de largo y luego me enfrento a el, aquí, joder, ah, pero ya le he disparado algo de, ah, pero tío, y como se supone que esquivo eso, no se lo va a saber, eh, porque no, que, me darás desde el boss, bien, vale, de puta madre, es que va rapido el cabron, eh, puta madre, ah, ah, es que va mazo de rapido, tío. Vale, 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 va bien, va bien, mierda, mierda, es que eso es imposible de esquivar, tío. Mira, le voy a matar, le voy a matar, le voy a matar, bien, 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 si, bien. Este juego es intenso. Lo bueno es que hay muchos puntos donde guardas y eso, menos mal. Vale, eh, ay, mira, esto no se que es, visit shop. Eh, mira, puedo comprar cosas. Ah, puedo comprar, puedo comprar, puedo comprar, nuevas, nuevos disparos. Fire el semi-auto-shot en este momento. confines, no se puede enterar en este momento. Sí, sí, sí. Entra, mira, puedo comprar, nada. Puedo comprar vida tambien. ¿Cuánto valía esto? Voy a comprar uno de estos. Sí, voy a comprarme vida también. Vale, vale, guay, guay. Hostia, mola esto. Pero igualmente lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Así que hasta la siguiente edición. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Adiós. Adiós.